Así es que mientras planifiquen mejor, es buena hora para hacer un buen playoff en Copa porque va a ser un partido eliminatorio, pero hay que ver con quién nos toca y todo también. Pero, como te digo, Juan seguramente tendrá en mente el equipo para el cocinio. Ok, gracias. ¿Qué nos puede decir con respecto al equipo rival, Israel? Un equipo bueno, bastante bueno, con buenos jugadores. Ya seguro se ocupó a jugar a los Libertadores. Tiene un cubo para jugar a la final también, así que va a ser un partido difícil y nosotros podremos ganarlo. ¿Qué les dijo el preparador físico? Ustedes están todos, el plantel completo. ¿Hay algún otro problema? No, no. Justo Beltrán, que ayer se golpeó un poco la rodilla. Así que creo que esta semana no nos va a poder acompañar. Pero después estamos todos, estamos todos compitiendo por jugar y nada, esperemos que Juan decida y que el equipo vaya bien. ¿Cómo físicamente usted? ¿Cómo va a ir? Bien, bien, bastante bien. Mucho mejor. La verdad que ya estoy casi al 100. Así que nada, compitiendo con los compañeros. ¿Ya está en una subamericana? ¿Qué da una Copa Libertadores? Nada, hay que pelear por el campeonato y también asegurar el cupo a Copa, pues, ¿no? Pero lo importante es que pelear hasta el último. ¿Ya no hay puntos que perder en casa o ya? No, ni en casa ni afuera. Si queremos algo bueno, pues son partidos importantes, tanto en casa como fuera, así que hay que tratar de ganar. La afición siempre pide, ¿no? Los goles en Arequipa, se ha demostrado. Sí, lo importante es que el equipo gane. Si me toca anotar en buena hora, lo importante es que el equipo esté sumando de tres. Eso es lo que queremos todos. Así que nada, vamos a ver, esperemos que la gente nos vaya a apoyar mucho. Tenemos cinco partidos, tres de local, que son muy importantes y los dos de visita, pues, si alguien puede acompañarnos en buena hora.